En el año 1810 nuestro país era muy distinto a como es ahora, muchas cosas sucedieron en esa época. En esos años los reyes eran los únicos que decidían que podías hacer y si no obedecías te castigaban con severidad. No había presidente sino un virrey llamado Cisneros que gobernaba nuestro territorio, el virreinato del río de la Plata, así se llamaba en esa época. Otra revolución impulsaría importantes cambios en Europa y el resto del mundo. En Inglaterra se descubrieron muchas de las nuevas técnicas que permitieron fabricar una mayor cantidad de mercancías en menor tiempo y baratas. Miles de hombres, mujeres y niños tuvieron que trabajar muchas horas y en malas condiciones. Así fue como alentaron la independencia de naciones en todo el planeta y algunas invasiones. 1.500 soldados repartidos en barcos de guerra partieron de África para invadir Buenos Aires. Paisanos y gauchos sin uniformes y con pocas armas demostraron que era posible enfrentar y vencer a las fuerzas invasoras inglesas. Los habitantes de Buenos Aires lograron la reconquista, pero los ingleses llevaron a sus barcos el tesoro de la ciudad. Al enterarse de la derrota, el gobierno inglés organizó una nueva invasión mucho más grande. Un grupo de soldados entraban en las casas y robaban todo lo que encontraban a sus pasos. Un hombre llamado Napoleón llegó a Francia y se nombró rey. Salió a invadir países para ampliar su imperio. Así fue como llegó a España y dejó al rey sin su trono. Un grupo de jóvenes criollos se reunían en secreto con el gobierno de España en manos francesas. Deciden exigirles al Virreila con buscatoria a un cabildo abierto. Horas después, en los alrededores de la recoba, comenzaron a reunirse en pequeños grupos los vendedores ambulantes, comerciantes, negros, criados, funcionarios y miembros de las milicias que pedían en la calle que se abriera el cabildo. El cabildo invitó a 450 vecinos para debatir el futuro del Virreinato. El dato duró más de cuatro horas. Hablaron mucho, pero se pudieron poner de acuerdo en una cosa importante. Que el Virrey Cisneros renunciara a su puesto. Los funcionarios del cabildo serían los responsables de crear un nuevo gobierno, en su reemplazo, donde estuvieran representados no solo españoles, sino también criollos. Finalmente se formó una nueva junta de gobierno con la lista de integrantes propuesta por los patriotas más activos. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!